¡Suscríbete! Que está todo en silencio y que la calma me besa el corazón Os quiero decir adiós Porque ha llegado la hora de que andéis el camino ya sin mí Hay tanto por lo que vivir No llores cielo y vuélvete a enamorar Me gustaría volver a verte sonreír Pero mi vida yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Te cuidaré desde aquí ¡Suscríbete! 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 No cuidan la libertad y la esperanza, yo nunca os olvidaré. Gracias por ver el video.